Mi esposo empezó a tomar y a tomar y mi matrimonio se fue abajo porque él se enfermaba mucho, hubo enfermedades también. En la radio oímos a los hermanos Juanito y fuimos a consultarlo y él nos dio la solución y sí hallamos solución con él, con el hermano Juanito. Gracias.